Hola que te vienes, un nuevo video en el video voy a traerles un nuevo book haul Les traigo los libros y cómics y cosas que conseguí entre los meses de marzo y abril Así que vamos a empezar Voy a empezar mostrándoles los cómics Tengo este salvaje The Avengers Que ya lo leí, tiene reseña en el canal Y por parte del nuevo extremo tengo estos cómics Age of Ultron, House of M, Avengers vs X-Men y The First X-Men Todos estos menos Age of Ultron ya están reseñados en el canal Así que si quieren ver las reseñas están por ahí Por la editorial del nuevo extremo tengo Estrella Arrante por Romina Russell Es mi actual lectura, es el segundo libro de la saga de Zodíaco que tiene 4 libros Lo tengo firmado con la autora porque ya que aproveché que está en la feria Ya lo tengo firmadito y estoy feliz y está muy bueno Por parte de B.R. Editoras tengo No se diseñó el monstruo por Dan West Que es el segundo libro de su trilogía No soy un serial killer Es una trilogía de thriller que todavía no leí Pero espero poder hacerme 1 o 2 meses de puras lecturas de thriller así me lo maratoneo También tengo Manía por J.R. Johansson que es el tercer libro y último de la trilogía de Insomnia No tengo el segundo libro porque en B.R. no tenían para darme el segundo pero seguí el tercero y dije bueno te vamos a dar este Y espero en el futuro poder conseguir el segundo así puedo leerlo porque el primero estaba buenísimo cuando lo leí Lo leí creo que en 2014, no recuerdo bien Pero le tengo muchas ganas pero tengo que leer primero el segundo antes que leer este También me dieron Cres por Marisa Mayer Este es el tercer libro de la saga de las crónicas lunares por esta autora Leí Cinder y Scarlet, primero y segundo libro, me encantaron los dos 5 estrellas cada uno Y tengo muchísimas ganas de leer este libro Pero como quieres en el mes de thrillers no sé cuándo lo voy a leer y es que tengo ganas de leerlo ya Es más regordo, hablemos de eso Pero tengo ganas de leerlo ya También tengo Fairlight por Sophie Jordan Este libro ya lo leí, todavía no hay traje de la reseña del canal Tengo pendiente de eso Es un libro que me gustó bastante, van a saber más de mi opinión en la reseña Por parte de Reversary Agency empiezo con Percy Jackson y Más de los Monstruos El segundo libro de la saga de Percy Jackson por Rick Riordan O sea, la primera saga, la principal Tengo muchas ganas de leerlo porque leí el primer libro hace un mes Creo y me gustó muchísimo Así que le tengo esperanzas, creo, supongo También tengo El Niño en la Cima de la Montaña por John Boyne Se sitúa en la Segunda Guerra Mundial Y lo que tiene curioso este libro es que uno de los personajes es Hitler O sea, es un personaje en el libro Y eso no se suele ver, solo se suele mencionar a Hitler Y cuando lo lea, les aviso También tengo Para acabar con Eddie Beldo de Edward Lewis Tuve la oportunidad de conocer a Edward Lewis en un encuentro que organizó la editorial Y me pudo firmar el libro y soy feliz Me lo firmó en inglés porque yo le estaba hablando en inglés y en español al mismo tiempo Bueno, se acordó a la hora de firmarme y me firmó en inglés Y es un libro que de cual ya tiene reseña en el canal Es bastante duro, no es para todas las personas Pero si pueden leerlo y quieren leerlo, se los recomiendo También tengo un clásico que es El Guardián en Tres Centenos de J.D. Salengar Todavía no lo puedo leer porque ya les dije, mi prioridad es hacer el mes de thrillers Pero también quiero leer muchos libros de los que tengo en este bujol Y me da lástima porque no puedo leer 5 libros al mismo tiempo Es una pena y si más corto, tengo que ver cuando me hago el tiempo para leer estos libros Y también tengo Las Luminosas por Lauren Bukes Este es un libro sci-fi thriller que hizo un sorteo en el canal sobre este libro Ya tenemos ganador y todo, les aviso por si nunca se enteraron, lo nombré por Twitter Y cuando llegue el mes de thrillers, también voy a leer y se entienden porque soy feliz Y este es un libro de thriller sci-fi y me gusta el sci-fi y me gusta el thriller Así que quiero volver a la nativa de 2013 que nada más leía de esos géneros Más fantasía Empezaremos con los libros de Editorial Planeta Tenemos la última salida por Federico Atzab Federico Atzab va a estar firmando en la feria del libro el sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde Y quiero leerme este libro antes de esa firma No sé cómo voy a hacer porque estoy grabando esto en el martes de esa semana Así que estoy en una situación dura, ¿entienden? Tengo que apurarme con este ya rato y empiezo ya este libro Libro del cual se habló muchísimo o por lo menos se promocionó mucho en la comunidad No solo YouTube, sino YouTube España Y es el libro Sin Alas por Muriel Rogers Si vieron a youtubers de España con la Remeda Blanca que tenía un hashtag y decía Help Cala, es por este libro El siguiente libro es Alice y la Mosca de James Rice Este libro va a ser de un personaje que tiene como un temita psicológico Va a tratar sobre los miedos, el aislamiento y otros temas más que tienen que ver más con la mente del ser humano Y me interesó mucho, encima que es muy corto También tengo Cazadores de Somos y Subterráneos por Cazando la Creer en su edición Es la guía esencial así que tiene muchos datos sobre lo que es el mundo de Cazadores de Somos en sí Que es muy corto pero no lo voy a leer en el mes de Twitter porque quiero ordenar mis prioridades desde este momento Tengo el archivo por Victoria Eggian Un libro que venía esperando hace muchísimo tiempo Estaba en el lanzamiento de este libro, creo que se lanzó en el 2013 Salió a la venta de Estados Unidos y yo vi cuando salió en Estados Unidos gracias a YouTube No lo traía en Argentina hasta el 2006 O sea, tres años, ¿entienden? Tengo que leerlo Y así esos fueron todos los libros que les tenía que mostrar en el book haul de hoy Espero les haya gustado muchísimo Si quieren que lean más rápido alguno de estos libros Ya les dije que quiero hacer más de thrillers Pero si quieren que con alguno que no sea de thriller O quieren que lean uno de los thrillers lo más rápido posible Díganmelo acá en los comentarios y voy a ver si ordeno un poquito mejor mi lista de prioridades De lectura Espero que este book haul no se haya hecho muy largo Es más, quería darles poco detalle de las cosas así que se hacía corto Y obvio que cuando haga reseña de estos libros y cómics Hay cómics que yo los reseñé Y libros que también Les voy a traer en detalle cuál es mi opinión de cada uno Así que vean las reseñas y no se hagan los tontos Y nada más vean los bujos porque con los bujos acá en mi canal no se enteran de nada Reseñas de calidad By Tormenta Literaria Recuerden que en la cajita de descripción están todas mis redes sociales Y también hay link a mi segundo canal sobre música Tampoco se hagan los tontos y vayan a suscribirse Y ahora sí creo que no tengo nada más parecido Recuerden que me suscribete, 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 y nos vemos en otro video ¡Adiós!